Un nuevo fenómeno de masas, acercándose a la presidencia argentina, considerado como una alternativa a los partidos tradicionales, pero con una evidente orientación a la ultraderecha neoliberal, Javier Milley ha dado la sorpresa en los recientes comicios en el país austral. Emulador de Trump, admirador de Axel Keiser, que es un filósofo de quien toma su ideología y quien afirma que la educación, la vivienda y la salud no son derechos sino prestaciones económicas y que el neoliberalismo no es más que una política que respeta la libertad individual para hacer negocios. Milley ha conquistado a la población joven con gritos de guerra de viva la libertad, carajo, atacando directa y sin reparos a la izquierda de quien se expresa como un mal que esclaviza, un rockstar considerado como el Mick Jagger de la política. El Papa Francisco se refirió recientemente a este personaje como un Adolfito en 1933 y afirmó que le da miedo a aquellos que se dicen salvadores de la patria. Nos encontramos con Juan José del Castillo. Bienvenido, Jota, nuestro director de prensa alternativa. Ivete, muchas gracias. Sí, yo también comparto la preocupación de Borgoglio. Me parece que Milley es un episodio de la historia argentina y latinoamericana que no solo nos debe llevar a la reflexión sino a ser muy responsables del momento en el que estamos viviendo. Y voy a decir algo que puede resultar hasta terriblemente doloroso, pero personajes como Milley son inevitables en el transcurso de la evolución de los pueblos. Y pongo este ejemplo. Cuando una oruga va a convertirse en mariposa, tiene un proceso de encapsularse, meterse en un ovillo para que termine su proceso de formación y luego surja como una mariposa. Sin embargo, cuando este capullo ya ha cumplido su proceso, ha cumplido su tiempo, este capullo comienza a ser infestado de gérmenes y patógenos para que literalmente entre en putrefacción para darle posibilidades a la nueva vida que está ahí para surgir. Sin ese patógeno, sin ese germen, sin ese germen, sin esa miasma, no habría posibilidad de que la nueva vida surja. Y Milley es exactamente eso, la miseria, la miasma, el patógeno, que tristemente vamos a tener que encontrarnos en la historia de nuestros pueblos, en mayor o menor medida. O sea, es parte de lo que habrá, es parte de lo que estará. El señor Milley es alguien que no tiene sincronía con la realidad. Su principal capital político surge de su habilidad de exacerbar los ánimos. Y voy a decirlo con mucha claridad, eso es fácil. Exacerbar los ánimos es absolutamente fácil. Jalarse los pelos, gritar, soltar los mocos, amenazar, eso es fácil. Bien para un rockstar que no tiene responsabilidades de estadista. Está bueno pues para una performance, no para un estadista. Probablemente sí sea lo ideal para alguien que viene a darle el último puntillazo a un proceso mal llamado libertario. Arriba la libertad. Este señor defiende la libertad al modelo Vargas Llosa. Piensa como yo quiero que tú piensas. Tienes toda la libertad de pensar en tanto que pienses como yo quiero que pienses. Si piensas distinto, ya ahí sí no. No. Te voy a someter con todas las herramientas y el poder que tiene el Estado. Porque Milley muy libertario se dice en términos económicos, pero en realidad en términos de derechos humanos y de restricción. Es un ser cavernícola. Es la derecha bruta y achorada de las cavernas. ¿Por qué se puede considerar o por qué más bien lo consideran como una alternativa siendo precisamente o teniendo este perfil? Porque hay una desesperación de buscar algo nuevo y es parte de los nuevos tiempos. Cuando los procesos están agotados, y esto hay que revisar la historia, cuando los procesos se agotan, entonces surge la desesperación de buscar a alguien que con una fórmula mágica me resuelva la vida. ¿Sí? Entonces he tenido una vida, para poner un ejemplo, no he tenido una vida llena de, no sé, pues disipadas, sin ningún tipo de regulación. Y llega un momento en el que el médico me dice, oiga, usted no anda muy bien. De hecho, anda muy mal. Y entonces le digo, doctor, ¿no habrá una pastillita con que resolvemos esto? No, no hay pastillita. Usted tiene que hacer la tarea. Tiene que dejar de comer esas tonterías que está comiendo, tiene que hacer esto de ahí, lo haga. Pastillitas no hay. O sea, o usted hace la tarea o vamos a tener un problema. Entonces, Milley es un tipo que viene y ofrece la pastillita mágica de resolver el tema de la economía argentina. Y yo he utilizado esta comparación para explicarla de manera muy simple. Él ha dicho, vamos a abandonar el peso, yo mismo me voy a subir a una demoledora y voy a desaparecer hasta los cimientos del Banco Central de Reserva y me voy a deshacer de la casta. Nos vamos a ir a la dolarización. De hecho, planteó dos años para ese proceso. Pero ahora, con las inflas de estos nuevos votos que ha obtenido, dice, no, este proceso ya lo tenemos conversado. Eso es el conversado a mérito de quién, quién eres tú para conversar. Con quién. Pero sobre eso me gustaría luego profundizar. Hemos conversado, dice él, y la dolarización la vamos a acelerar. Y voy a explicar esto de qué cosa quiere decir dolarizar un país. En primer lugar, implica darle tus políticas económicas, perdón, tu política monetaria, no a San Pedro, no al Santo Grial, no, sino a burócratas que no están en tu país, sino ni siquiera burócratas, ¿sí? A banqueros que están fuera de tu país. Que han tenido cierta estabilidad, sí, porque eran unos especialistas vendiendo humo y vendiendo unos papelitos verdes recién impresos. Pero están entrando precisamente en cuestión. Las pocas luces de Javier Milei es de querer agarrarse precisamente de un billete que precisamente en este momento los chinos ya no quieren saber nada de él. Para comenzar, ahí tienes un grave problema de percepción de la realidad. Otro problema que tiene con la realidad del señor Milei es que él dice, vamos a irnos al dólar. Y voy a poner este ejemplo. Es como si yo, por ejemplo, viviera en un condominio y para movilizarme de ese condominio tengo que, yo y todos los vecinos, subir a una línea de buses destartaladas que se están que se caen las ventanas, se desinfla la llanta, el chofer es un borracho. Todas las barbaridades, ¿no? Entonces, todos estamos hartos. Entonces, yo un día reúno a todos y les digo, vamos a acabar con esta casta. Yo mismo voy a venir con un montacarga y voy a destrozar eso, ¿no? Y a partir de mañana todos van a tener un Mercedes Benz para que se muevan. ¿A quién no va a querer? Sobre todo si es que no tienes experiencia en la historia reciente de tu país, ¿no? Si alguien viene y se jala los pelos y suelta los mocos y dice que su perro por iluminación divina le ha dicho que va a ser el presidente y que le va a dar un Mercedes Benz, dice, ah, bueno, pues votaré por este. Yo no quiero viajar nunca más en eso porque la experiencia ha sido mala. ¿Sí? No, yo quiero el Mercedes Benz. ¿Y por qué digo el Mercedes Benz? Y ven, a esto voy. Porque para dolarizar el país quiere decir que tú dejas de emitir la moneda local y vas a tomar toda la economía a partir del dólar. Eso quiere decir que vas a comenzar a pagar todos tus servicios a todos tus médicos, a todos tus policías, a todos tus maestros. ¿Ya? O sea, estoy hablando solo de gasto público. ¿Ya? Si tengo que construir una aposta, todo lo voy a pagar en dólares. En dólares. ¿Ya? El problema es que la Argentina de Macri salió endeudada con 50 mil millones de dólares producto de un préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Y para qué? Mi ley pueda hacer funcionar el Estado con dólares, pagando médicos, policías, insisto, necesita entre 35 mil y 40 mil millones de dólares. Ese es el Mercedes Benz. Es la más deuda. Ese es el Mercedes Benz. La pregunta es ¿de dónde lo vas a sacar? Más deuda para Argentina. Claro, todos queremos viajar en Mercedes, por supuesto. Yo médico quiero ganar en dólares, por supuesto, por ahora. ¿Y de dónde vas? ¿De dónde? ¿De dónde, mi ley? Venderás lo que ya casi no queda, como lo hizo Benen en su tiempo, no lo sé. Eso quiere decir que el señor, mi ley, está absolutamente desconectado de la realidad. Y lo triste es que hay electores que se están desconectando de la realidad a partir de un discurso de este tipo. Ese es el discurso de una miasma, de un germen como es el señor este. Cierto. De hecho, te iba a preguntar por ese fenómeno. Hay una historia previa, lo acabas de mencionar, con el partido de Macri y todo el desastre que causaron económico. ¿A qué se debe esta falta? Yo pienso, digo yo, es una falta de conciencia total en la historia del país, pero siempre le van a echar la culpa al gobierno presente, en este caso el de Fernández y pues todo lo que tiene que ver con izquierda. ¿Qué está pasando que la gente no tiene esa conciencia de que, oiga, Macri nos dejó en esta situación y viene otro que precisamente puede llevarnos a un abismo? Peor, peor. La desesperación de buscar un algo, una manera de ya salgamos de esto. La pastillita mágica que me resuelva el problema. Y hay que reconocer que la izquierda en Argentina tampoco ha dado la talla. Yo los he defendido en mil foros desde la mirada de la patria grande. El presidente Fernández hizo esfuerzos extraordinarios por fortalecer su nación. Fue el primero que le extendió la mano a Evo para decirle vamos a salvar tu vida y la pondremos en buen recaudo en México. Sí, cómo no. El problema es el equipo, la rémora, la gente que le acompaña al presidente. Porque imagínate, pues, ¿no? El presidente no es que dicta una orden ejecutiva y se cumple, ¿no? O sea, tienes tú que tener una estructura política capaz de instrumentalizar las políticas de Estado y tener además un marco legal que tú puedas asegurar que se cumpla. ¿Está prohibido robar en las esquinas? Sí, está prohibido robar en las esquinas, pues. Pero el Estado, ¿qué tanta capacidad tiene de hacer cumplir esa ley? ¿Ya? Entonces, el presidente Fernández la ha tenido muy, pero muy difícil. Acompañado además de un aparato, de una estructura política que no ha dado la talla. Y que han tenido que que mirarle como posible candidato al señor Massa, que dicho se pasó, también es un impresentable. Yo he hablado mucho con muchos y muy queridos argentinos que me dicen, hermano, no sé qué voy a hacer. Yo le pido a Fernández que me dé una sola buena razón para salir a defender su gobierno. Entonces, es muy difícil, pero a lo mejor, y digo yo que tengo una pasión por ver el mazo medio lleno, es un momento difícil seguramente, pero que obliga a entender que estamos en un proceso de cambio, que la mariposa, que el esplendor va a salir. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo hablo casi todos los días de Argentina. Tengo muchas conversaciones con Argentina, a diario. Hablo hasta tres horas diarias con Argentina, en promedio. Y yo siento que haya un algo, una corriente, una descarga eléctrica que está recorriendo Argentina, y no me refiero a mi ley. Mi ley no es la avalancha que nos han querido vender Yvette, porque si en realidad saca los números, un 40% que no votó, de ese 40%, cuántos le votaron a la señora Bullrich, cuántos le votaron a Massa, y cuánto... En realidad, de acá, 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 y acá, y acá. Y ahora, Infobae, por ejemplo, lo presenta casi como el Moisés. ¿Ya? Entonces, pero si uno saca los números, es más o menos queico. Otra cosa es que la prensa lo ha atacado. Por favor, si has tenido, no sé, pues, los neoliberales sobándose las manos, diciendo, este no salve el negocio. ¿Ya? Entonces, el momento es difícil, el momento es de gran retos, pero hay una corriente, una energía, un pulso vital que está recorriendo Argentina y que va a dar una sorpresa de dimensiones incalculables. Mi ley es simplemente, en este momento, un germen, corrompiendo lo que queda de corromper, para corromper. Eso es simplemente. Yo le he retado al señor mi ley que se atreva a una entrevista en este canal. A ver, este, Adolfito, no, ¿cómo se llama? No es Adolfo, ¿no? Él es Javier, Javier Mele. Había confundido yo, este, mi leycito. Creo tú más de uno. Mi leycito, atrévase usted a una entrevista en este medio. ¿Ya? Usted está acostumbrado a aparecer ahí. Ahí está nuestro, Ivette, ¿puedo coordinar con usted? Usted, yo voy yo, dígame qué día voy, deme un par de días, me traslado a Argentina y le hago la entrevista, mi ley. Usted está acostumbrado, pues, a esos lugares donde le permiten a usted jalarse los pelos, invocar a su perro, soltar los mocos. Usted está para eso. ¿Ya? Atrévase a una entrevista con este servidor. Usted me dice y me da los tiempos necesarios, yo me traslado con mi equipo y le hago la entrevista donde y cuando usted quiera, mi leycito. ¿Ya? No, pues él está acostumbrado al show, a gritar. Y lo han vendido, fíjate, en Argentina como si fuera el gran economista, ¿no? Con grandes conocimientos, pero si uno mínimamente revisa sus ideas, se va a encontrar que no solo es alguien absurdo, desconectado de la realidad, sino incongruente con lo que propone. Dice, yo soy libre, libertario. Entonces, en el uso de mi libertad yo podría negociar con quien quiera, ¿no? Porque dice, no, pues, si tú vendes, si generas, si tú eres libre para ejercer tus derechos económicos, vas a vender mucho. Y si vas a vender mucho, vas a generar riqueza para el desarrollo de la economía argentina. Pero, él dice, pero yo no voy a hacer negocios con China. Que no era que éramos libres, que yo podía hacer negocios aunque sea con el diablo. No, con China no, porque es un régimen comunista. A ver, Mileicito. A ver, Adolfito, Mileicito. No, no es Javiercito, ¿no? Javiercito. ¿No era que éramos libres? No era que te estabas proponiendo un sistema de libertad de que yo hiciera, o que los argentinos hicieran negocios con quien quisieran. No, Mileicito. Lo que tú eres, eres un felpudo al servicio del Imperio del Norte y estás utilizando ese argumento para intentar darle oxígeno a señor gringo que está en problemas en el otro lado. Porque si uno hablara de libertad de esas negocios con quien sea, me pongo en la posición de Adolfito Milei, ¿no? De Javiercito Milei. No, pues aparecieron los extraterrestres. Haz negocios con ellos. Haz negocios. Si el tipo quiere que hasta los viejitos vendan sus riñones para pagar el fin de mes, ¿por qué no haría yo negocios con los chinos? No. Porque él está actuando como personero de los intereses del señor gringo. Y por eso que apuesta por una moneda que ya está siendo media complicada. Dice, no, yo no voy a hacer negocios con los chinos. ¿Cómo vas a resolver eso, Mileicito? Si es que ni siquiera Alemania, ni siquiera tus patrones, señor gringo, se atreven a hacer eso. O sea, vas a irte al dólar. Necesitas 35 mil millones de dólares. De acuerdo a lo que tú mismo has dicho, porque ahí tengo el video capturado, Mileicito, no vas a hacer negocios con China. Jóvenes argentinos, el señor este que está soltando los mocos, dice que no va a hacer negocios con China. ¿Cómo va a solventar la economía de ustedes? ¿Con mocos? ¿Con inspiraciones perrunas? No, tiene que ser con realidad. Ahora, entiende mal, no solo, y este es el concepto de algunos que creen que la economía lo es todo. La economía es un componente de la sociedad. La riqueza no es dólar. Hay que hacerle entender esto a mi ley. ¿Dónde habría obtenido este señor el título? Aquí en Lima hay un lugar que le llama Girón Ocoña. ¿Había un lugar llamado Girón Ocoña? Hay un lugar llamado Girón Ocoña, donde antaño, espero que ya no, uno iba así medio tapadito con la gorra y obtenía título de doctor, maestro. En todas partes. En todas partes hay, ¿no? Yo no sé de dónde Mileicito obtuvo el título, porque a mí me indigna que algunos presentadores en Argentina le digan, usted es una eminencia en economía. ¿En serio, Mileicito? ¿Quién le ha hecho creer a usted esa barbaridad? A mí realmente me extrañaría si usted, Mileicito, es capaz de sacar una regla de tres simples. De verdad, se lo digo con todo cariño y afecto, señor Mileicito, porque los números no le cuadran. Y él cree, absurdamente, absurdamente que todo se basa en la economía. Mileicito, el dólar no es riqueza. Se lo voy a explicar de esta manera. El dólar no es riqueza. Se lo voy a explicar mejor. El oro no es riqueza. El dólar y el oro son símbolos que representan riqueza. La riqueza está en la capacidad muy básica, luego este concepto se puede desarrollar, cuando el hombre o el ser humano, a través de su trabajo, transforma la naturaleza y obtiene un bien o un servicio. Es la única manera, Mileicito, de obtener riqueza. Si usted conoce otra, me la cuenta y lo hacemos, pues, premio Nobel de Economía. Por ser dueño de una impresora y sacar papel verde, eso no te hace productor de riqueza, Mileicito. Eso no funciona así. La única manera de generar riqueza es transformando la naturaleza, lo que exista. Hay variantes. Digamos, ese es el sustrato básico. Luego hay variantes. Yo puedo agarrar un elemento y construirlo, darle un valor agregado, pero tiene que ver con el uso de la inteligencia. Si usted, Mileicito, encuentra de alguna otra manera, le hacemos premio Nobel de lo que usted quiera. El tema es que usted no va a transformar Argentina si es que considera que la educación es un servicio, una prestación por la que todo el mundo tiene que pagar. Y se lo voy a explicar por qué. Porque la inversión más grande que han hecho los estados, que han prosperado, ha sido en educación. Y es una inversión social, Mileicito. Uno invierte. ¿Qué cosa es invertir? Poner y esperar que algún día esa educación regrese, convertida en algo. Puede ser que no regrese. Yo escuchaba el otro día al director del Instituto de Ciencias Físicas de España, me parece, el ITF. Y explicaba, ciencias aplicadas sirven o no sirven para nada. Muchas de las cosas que se hacen en investigación, Yvette, inversiones de miles de millones de dólares terminan no retornando. Satisfacen el conocimiento de la gente, satisfacen la curiosidad de los científicos. Miles de millones de dólares se invierten en investigación. Y muchas de las cosas que se descubren nunca sirven para nada. Pero ¿sabes qué pasa? Una sola de ellas, o dos, o tres, pueden romper la economía. Como, por ejemplo, pasó cuando descubrieron el láser. Una idea que venía de algún viejo concepto de Einstein. Y alguien desarrolló el láser, y ahora el láser se utiliza para todo. El producto bruto interno que genera el descubrimiento del láser es extraordinario. Se utilizan para sacar uñeros, para borrar manchitas en la cara, para hacer operaciones, para lanzar cohetas, para todo. Entonces, Miley, lo que tienes que entender tu niño es que la inversión en educación es apostar por la humanidad. Buscar la satisfacción del conocimiento. Muchas de esas cosas probablemente no generen un retorno inmediato. O muchas de las cosas que se descubran, se creen en un momento que sirven para algo y luego terminaron sirviendo para otra. Ahora, se dice que Fleming, científico, estoy casi seguro que era inglés, tenía un laboratorio lleno de bombillas, alambiques y estas cosas. Y recibió un presupuesto del Estado por esto. Entonces, el secretario de la Economía estaba preocupado por el dinero que mandaba, que era más o menos antiguo pariente de Miley. Y ahí se fue a buscar a Fleming y le dijo, oiga, señor, cuénteme qué hace con el dinero que nosotros le mandamos para investigación. Entonces, se dijo, bueno, hacemos esto. Y la economía que nosotros le damos, ¿cuándo va a haber un retorno? ¿Dónde está la ganancia? Y Fleming le dijo, mire, señor, es muy probable, es muy probable que usted vaya a poder cobrar impuestos de los conocimientos que nosotros obtengamos de aquí. ¿Dónde le firmo el cheque? Básicamente es eso. Ahora, Miley no lo entiende. ¿Por qué? Porque Miley cree que hay una élite privilegiada a la que hay que permitir el acceso, que ya tiene per se el acceso a la educación, el acceso a la salud. Y que hay que privilegiarlos, porque finalmente son los que le van a bancar la campaña, pues, ¿no? Que hay que privilegiarlos y darles acceso para que los otros no puedan romper el tablero. Ahora, Ibet, las élites han existido siempre. Siempre y nunca dejarán de existir. O sea, las hubieron desde que surgieron las civilizaciones, las han habido en la China de Mao, en la Unión Soviética. Las élites han estado siempre. Lo que tenemos que hacer es que las élites sean controladas por instituciones, no por individuos. Vamos a suponer que Miley es un ser iluminado, realmente bueno y con capacidad. Vamos a suponer, ¿ya? ¿Qué pasaría si es que al día siguiente ya Miley no está? Por lo que sea. Entonces, por eso es que, ¿no? Entonces, se cae el proyecto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, y por eso es lo que hemos apostado como humanidad, crear instituciones. Instituciones que no dependan de un solo individuo. ¿Sí? Y que den la posibilidad de crear la estabilidad. Miley es eso, tristemente, Ivette. Respecto a lo que acabas de mencionar de las élites, Miley tiene una franca admiración por el tema judío. Estamos hablando de, no el judío hebreo tradicional, sino más bien un sionismo bastante fuerte. Complicado. Miley tiene una complicación muy seria. Y una distorsión de su identidad, básicamente. Se ha declarado admirador de Margaret Thatcher, por ejemplo. Que su primer viaje es ir a Israel y que se declara admirador de la señora Thatcher. Oye, pero tu país peleó una guerra contra esa potencia. ¿Sí? Y nosotros teníamos, digo nosotros, América, tenía un acuerdo militar de defensa, una OTAN americana, ¿no? Y decía que si nosotros nos peleábamos con alguien de afuera, los gringos iban a venir a difenderte. Miley. Miley, mi país, con las críticas que yo le tengo al presidente de la UNDE, envió aviones, no sé si fueron los Mirabish o los Sukhoi, creo que estoy seguro que fueron los, puedo estar equivocado, que estaban casi nuevos, que lo habían comprado a los rusos. Llegaron los pilotos peruanos, con las críticas que tengo sobre el presidente de la UNDE, que autorizó esto. Llegaron los pilotos peruanos, Miley, y esto se lo cuento, porque es muy bueno que lo sepa, Miley. Llegaron y le dijeron, señor, acá están los aviones, vamos a defender, y dígame usted si me pongo el uniforme argentino y vamos a defender. Y los oficiales argentinos, con toda la crítica que le puedo hacer a Leopoldo, al Thierry, de aquel entonces, los oficiales le dijeron a los pilotos peruanos, señor, muchas gracias, pero usted no puede... Y los aviones peruanos salieron con bandera a Argentina y... Es bueno que usted conozca la historia, Miley. Quién sabe, sus pocas luces sobre el humanismo le puedan ampliar lo obtuso de su mirada, si es que se atreve a mirar un poco la historia. Entonces, hay que invertir en educación, hay que invertir en salud, hay que invertir en nuestros ancianitos, no importa si fueron buenos, malos, cuando uno cumple cierta edad es, no quiero saber tu historia, dime cómo te ayudo. Pero por supuesto Miley no lo va a entender porque tiene un problema edípico, freudiano más bien, porque odia a sus padres y lo ha declarado él. Venera a su hermana. Está bien, está bien, no me voy a meter en eso, ¿no? ¿Ya? De acuerdo. Odia a sus padres. Digo, uno puede estar degustado, puede no hablarle a sus... Está bien. Odiar es una palabra. Entonces, eso explica, bueno, vamos a desaparecer a todos los viejecitos, no le vamos a dar pensión, que vengan sus riñones, pues, ¿no? Para sobrevivir. Ese, tristemente, es un personaje como Miley. Pero es un ser episodico. Tristemente es eso, un ser episodico que va a acelerar el surgimiento y la conglomeración de un nuevo sentimiento argentino-latinoamericano. El destino de la patria grande de constituirse un hegemón no va a ser detenido por un sujetito, pues, un miope, un obtuso de la política, ¿no? Como mi ley. Se ha visto que los mismos miembros de ciertos círculos los llaman locos, desquiciados. Se ve como cierto temor de la misma línea de derecha, digamoslo así, a que llegue un personaje como estos. Sí. Es que explica que, o sea, saben que es el germen que va a destruir todo lo que les queda. O sea, que va a poner en riesgo sus privilegios. O sea, no es tan, no es tan, ¿cómo se dice? No es tan cercano que él, no hay tanto riesgo, pues, de que él llegue a subir al poder. ¿Se lo permitirán o...? A ver, en esas cosas yo no puedo hablar porque no sé qué va a pasar mañana. Yo puedo decir sí, no. Yo hablo sobre lo que veas atrás, ¿no? Hacia el futuro la proyección es los escenarios posibles, si es que llega o si es que no llega. ¿Cuántos...? A ver, lo que sí podemos, digamos, evaluar es esto. ¿A cuántos de la élite que él pretende representar les conviene que llegue mi ley? Y hay quienes dicen, no me conviene mi ley que tú seas presidente porque vas a gatillar una situación límite que va a poner en peligro mis privilegios. Así que mejor, quién sabe, me conviene la Buldrich o me conviene Massa. Los privilegiados están en eso. O sea, este va a gatillar la indignación del ciudadano de a pie. Cuando se dé cuenta que no hay Mercedes para todos, entonces va a gatillar una indignación generalizada. ¿Sí? Y entonces, agárrate Catalina, la gente va a comenzar a reclamar cosas. Y los argentinos si saben hacer algo es reclamar. Pero ya a un nivel mi ley, las cosas pueden llegar a una situación diferente. Mi ley ha atacado a dos frentes. La izquierda la ataca de frente y dice que son lo peor, que es la miseria de la esclavitud, porque él lo dice así. Y el socialismo, por supuesto. Y también ha atacado a la prensa. Dice que son hijos de la pauta. Primero con la izquierda. Esto evidencia, insisto, otra vez, el grado de desconexión que tiene mi ley con la realidad. El viejo debate entre la izquierda y la derecha, mi ley, ha evolucionado hace mucho tiempo. Pero que hace mucho tiempo, mi ley. El debate ahora, o las pugnas, las tensiones de poder, ya no están en esos conceptos marxistas frente al capitalismo. Que subyacen y están bien. El gran debate, ahora mi ley, está entre los que tiránicamente quieren mantener el poder global y los soberanistas, los que dicen déjame tener mi propio proyecto de nación, déjame cometer mis propios errores, déjame explorar mis posibilidades. Hay dos. Una élite globalista que tiene dos vertientes. Una que es la derecha tipo Trump y otra vertiente, la derecha ONGera, de un señor cuyo nombre comienza con George y termina con Horus, que tiene grandes fundaciones, a quien no es necesario mencionar. Hay dos derechas. Para el final son dueños, el dueño es el mismo. Es como más o menos tú tienes una calle, un pueblo donde hay una sola calle. Y hay 15 restaurantes. Y tú pruebas uno, uno te ofrece más, menos, pero al final te enteras que los 15 restaurantes tienen un solo dueño. Y el mismo. Estás haciendo un negocio con el mismo. La derecha te la presentan de dos maneras, ¿no? La supremacista blanca, luterana, tipo Trump, y la otra tipo ONGera. Esa es una derecha. Su objetivo es mantener el poder de manera autoritaria, como están acostumbrados hasta ahora. Y del otro lado estamos los soberanistas. Los que le decimos, déjame gobernar mis territorios, déjame que mi nación tenga su propio destino, déjame crear mi propia narrativa. Mi ley, a todas luces, es un felpudo del billetito verde recién impreso. Lo que evidencia que corresponde como defensor, o es un defensor, de la derecha globalista. Entonces, no hay ese debate, mi ley. Él está peleándose con fantasmas que no existen. Habla de la izquierda. ¿Qué es la izquierda? O sea, ese concepto evolucionó, ya no está. Entonces, evidentemente, desconectado de la realidad, como está, está peleándose con fantasmas de papel. Aquí la verdadera lucha, mi ley, es que los pueblos quieren su propio destino. Y estás de un lado o del otro, y sabemos que tú estás del otro. Sobre los medios, que son hijos de la pauta, tratando de hacer un juego de palabras muy al estilo de él. Oye, mi ley, hay que ser bien conchudos. No es que sean mismos medios que hijos de la pauta. No fueron los que te dieron cámara y los que te hicieron conocido. Porque tú sabes, mi ley, que los medios en los que tú has salido y que te han puesto en vitrina, tienen un concepto. No importa que hablen bien o hablen mal. La cosa que hable. Porque sería terrible que simplemente no hablaran de ti. Si no hablan de ti, ahí sí estás fregado. Por ejemplo, digo yo, ¿cuándo has salido? A nosotros, los youtubers, nos ignoran. No existimos. Ese es el más poderoso de los misiles que tienen. Pero él sabe, y se pelea con ellos, y tú te hinco, te hinco, te pego un puñetito en el ojo. Porque sabe que ese es el juego, pues. Y del otro lado es decir, tú me pegas y yo te devuelvo. Sí, está bien, ahí estamos. Y yo te pongo en pauta y te saco a las nueve. Saco a las nueve. Y te jala los pelos. Me jalo los pelos, hermano. Ahí estoy. Los medios que él critica son los que le están dando la publicidad, pues. Lo han construido. Hay que decir bien conchudo, mire. O a lo mejor está desconectado también de la realidad y no se da cuenta de eso, aunque lo dudo. Porque Sonso tampoco es. Claro. Sería como un juego de policía bueno, policía malo. Los medios me ayudan. De todas maneras, yo me pongo en otro lugar. Claro. Le está funcionando. O sea, la evidencia es que le ha funcionado. Se han puesto como la víctima. Tú me pegas. O yo te respondo. Me hace el entre... Pero si me lo sacas a las nueve de la noche. En el... Prant time, le llaman, ¿no? Prant time. Me sacas a las nueve de la noche. Te saco a las nueve. Sueltas los mocos y te jalan los pelos. Lo que tú quieras, hermano. Y ahí ya estamos. Lo han vendido, pues. Lo han presentado. Sin los medios, mi ley no existiría. Esa es la verdad. Sin los medios, mi ley no existiría. Entonces, que no se venga a ser la víctima. Estamos viejos para eso, mi ley. Cierto. Podríamos hablar, de alguna manera, de un paralelo entre la figura de Donald Trump. Obviamente, guardando las proporciones a este fenómeno, digámoslo así, mediático de mi ley. Claro, él se va a comprar los libros de Donald, le ha dicho, amén, aleluya. Donald lo mirará así, como hizo con Macri, ¿no? Si te recuerdas la foto, ¿no? Sí. Ah, claro, el otro lo mira, así como. Uno más de estos insignes, señores don nadie, ¿no? Sí, claro, él cree, ¿no? Y, por supuesto, hay un sector. ¿Qué es el anarcocapitalismo? Bueno, qué interesante. Un concepto que habla de, mira, la anarquía es un concepto muy interesante, muy interesante. ¿Sí? Tú te imaginas una nación en la que todos fuéramos tan responsables que no tuviéramos necesidad de una autoridad para regularnos, ni de leyes para regularnos. Esa sería el horizonte ideal de una anarquía. Que yo salgo a la puerta de mi casa y encuentro que hay un viejecito que no ha tomado su desayuno y mi responsabilidad como ciudadano me dice, este señor no puede estar acá, lo subo a, lo llevo a mi casa y lo alimento, lo nutro, ¿no? Y le digo, sigue usted su camino porque tengo la seguridad que usted caminará unas cinco cuadras y cuando usted termine descansará en algún lugar y algún otro ciudadano le va a dar su almuerzo porque vivimos en una sociedad de absoluta libertad y de responsabilidad. El anarquismo tiene un concepto, está vinculado a la responsabilidad. No necesitamos de alguien que nos gobierne porque somos tan maduros y responsables que podemos vivir sin que alguien nos regule, que sería una maravilla. ¿Ya? Entonces, pero es una utopía. ¿Las utopías son malas? No. Son como las estrellas, como la cruz del sur, ¿no? Que tú sabes que si te vas a ella nunca llegarás a la cruz del sur, pero sabes que ese es el camino. Entonces, habla de que una utopía de la anarquía sería cada vez que yo pueda tengo que ser lo más responsable posible. Llega un semáforo, tengo que esperar que cambie, pues, para que yo pueda pasar. No es que son las tres de la mañana, nadie me ve, no. Yo estoy aquí y me esperaré a... Ahora, ¿cómo se puede esperar que alguien que es absolutamente irresponsable en sus ofertas de campaña sea un referente de un concepto tan grande como la anarquía? O sea, el tipo ofreció, no, no, vamos al dólar, señores. Pero, ¿cómo le va a hacer? No se preocupe, yo sé cómo. Yo ya conversé. ¿Con quién conversó usted en mi ley? ¿Usted ya vendió el país? O sea, ¿a mérito de qué? ¿Con quién, cuándo, cómo, de qué? No sé si las leyes argentinas así lo permitan. ¿Con quién negoció usted? No lo sé. Entonces, yo escucho mucho... No, yo soy un anarcocapitalista. ¡Qué bien! ¿Sabes lo que es la anarquía? Digo, ¿no? Ahora, el capitalismo es otra cosa. ¿Sí? El capitalismo... Mira, yo no conozco fuerza más innovadora que el capitalismo. O sea, el capitalismo es absolutamente innovador. ¿Tiene una potencia y una fuerza para generar resultados? Por supuesto que sí. ¿Quién podría negar eso? El problema es que no tiene frenos ni límites. Y no tiene responsabilidad social. Porque tú le dices a un capitalista, oye, no, yo no. Yo con que pague mis impuestos porque los pago y, en fin. Pero si no los puedo pagar y estoy en un paraíso fiscal, en cuanto que no los pueda pagar, mejor. Yo no sé, pero aquí en Perú, ni Uber, ni Netflix pagan impuestos de acá. Sus sedes están en paraísos fiscales. Y eso que se entere mi querido, mi leicito, ¿no? ¿Cómo va a ser para cobrarle los impuestos a esos de allá? ¿Te atreves? Si tú te atreves a eso, podemos conversar, ¿no? El capitalismo tiene una fuerza innovadora terrible. Resultados, por supuesto. Y eso es bueno. El problema es que no sabe de límites. No sabe de frenos. Y crece. Oye, hay una selva amazónica inexplorada donde la biodiversidad se ha mantenido incólumne en milenios. Genial, vamos por ella y la devastamos porque quiero sacar esa madera. Oye, pero vas a desgraciar el único patrimonio de la biodiversidad. Con que gane mil dólares, hermano. Oye, pero, tristemente, o sea, la potencia generativa del neoliberalismo, del capitalismo, la potencia generativa del capitalismo no sabe de esos límites. Lo único que te puede decir, no, yo, mi único interés es generarle ingresos a mis inversores. Yo no soy Estado, yo pago mis impuestos cuando puedo, si no puedo no los pago. Mi responsabilidad no es, no es, este, no es asistencia, es responsabilidad social. Eso no es lo mío. Lo mío es general de plata. Y ve, si tú o cualquiera de nosotros tuvieras la oportunidad de entrevistar a una célula del cáncer y le preguntaras, oye, este, o a un tumor, ¿no? Le dijeras, oye, ¿por qué creces tanto al punto que vas a matar a quien te hospeda? Te diría, no sé, yo solo tengo que crecer. O sea, igual que la empresa Capitalistas Sin Frenos. O sea, oye, pero te estás metiendo, te estás ramificando, estás tomando nutrientes. Lo único que hace un tumor del cáncer es crecer y generar líneas de abastecimiento. Se conecta a las líneas de energía y comienza a crecer. Es lo único, no tiene órganos, organismo, nada. Es solo crecer, crecer, crecer y líneas de abastecimiento. Nada más. Si pudiéramos preguntarle al cáncer, oye, ¿qué estás haciendo eso? Crecer. Oye, pero vas a matar al planeta que... No, no es mi problema. O sea, mi chamba es crecer. Mi trabajo es crecer. Oye, pero vas a matar al tipo que... No sé, yo voy a crecer. Entonces, el capitalismo per se es crecer porque hay que crecer. Es bueno para crecer, el cáncer es bueno para crecer, por supuesto que es bueno para crecer. Pero si tú no le pones límites, no le pones reglas claras, pues se descarrila y mata a la persona que lo hospeda. Entonces, tú te imaginas un anarquismo vinculado al capitalismo. Un anarquismo donde se espera que todos los capitalistas sean tan responsables de que salgan y digan, uy, hoy día gané tanto y vamos... No hay, no les existen, no pasa en ningún lado. Entonces, como eso no hay, tenemos que tener un Estado suficientemente fuerte, con regulaciones tan bien definidas, que digan, señor, usted no se puede meter a esa Amazonía porque es la única reserva que tenemos de este tipo de coalas. Y usted no pasa porque no pasa. Pero yo voy a ganar... No, 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 no pasa porque no pasa, señor. Pero yo voy a crecer. No va a crecer, pues. No va a crecer. Por aquí ya no va a crecer. Y a mi leicito, hay que hacerle entender que hay una diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. Crecer lo hace un tumor. Desarrollo económico o el desarrollo per se es una forma orgánica. Las células del cuerpo... El cáncer se parece tanto al capitalismo. Yo me he apasionado por ese tema. El cáncer suele surgir en las células epiteliales de los órganos. Para explicarlo de esta manera. Un órgano interno, por ejemplo, está cubierto de una especie de película. Ya como una bolsita. Entonces, si tú te acercas, la miras, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Curiosamente, estas células están bien ordenaditas. Cada quien sabe su chamba. Tim, 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 así. Bien chéveres. Pero estas no viven toda la vida. Se van reemplazando. Se muere y sale otra. Se muere, sale otra. Se daña, lo que sea. Sale otra. En algún momento sale un mileicito y dice no. Y rompe todo. Y comienza a reproducir una cosa distinta. Fuera de lo que debería ser para un desarrollo, no para el crecimiento. Y comienza a crecer así. Desorganizado. Y lo único que hace es, vamos a dolarizar. Vamos a crear líneas de abastecimiento. A eso único. Y comienza a romper todo lo que hay. Viene con su máquina y dice vamos a destrozar esto de acá, ¿no? Y comienza a romperlo todo. Y cuando comienzo a crecer tipo donal, una célula chiquitita se va y se instala en otro lado. Y tic, comienza a crecer. Metástasis. Poco para responder a la pregunta que me hiciste hace un rato. Milei sería una expresión metastásica de Donald Trump. Dios santo. Eso es extremo. Eso es extremo. Y cómo, o cuál sería ese freno que se le pudiera poner a un personaje como este. Yo creo que el camino está definido en dos cosas muy concretas. Educación y organización. Educación no en el sentido de las escuelas y de las universidades actualmente. Si no educación, esto, lo que estamos haciendo. Hacernos preguntas, interrogarnos, buscar respuestas, no creer. Yo le voy a poner una cosa, Ivette, a la gente que nos está viendo ahora. Por favor, no me crean absolutamente nada de lo que yo les estoy diciendo. Manan, como dirían en quechua. Manan, niet. Manan de manan. No me crean nada. Por favor, todo lo que yo les digo, pónganlo en cuestión, investiguen. Busquen y si encuentran algo, una sola cosa que les convenza, encontrarás que usted ha crecido un poquito, que se ha educado. Yo soy muy crítico con Occidente y con la cultura occidental en términos generales, pues voy a recurrir a un concepto de la educación, de los griegos. La educación no es atiborrar de conocimientos a nadie. Mal aquello de que la educación era, aprendase usted la tabla del 12 por 12. Tal vez para la memoria, yo no sé. Educar viene del verbo griego educere, que quiere decir sacar de dentro. O sea, encontrar lo que genuinamente eres. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educación. Yo creo que entre tú y yo, en esta reunión, estamos generando educación. Y la buena noticia, Ivette, que hay miles, ¿qué digo miles? Millones de ciudadanos del planeta que están haciendo exactamente lo mismo que tú y yo ahora. Hace unos días hablé con un ciudadano africano, de Costa de Marfil, un historiador. Y le digo, y cuéntame, ya hay youtubers todos los días. Tú no sabes cómo los sigue la gente. Tienen millones de visualizaciones sobre los medios de comunicación neoliberales que también los hay ahí en África. Entonces, yo por ahí veo que el camino está asegurado y va bien. Educación y educación. Cuestionarlo todo. Y lo segundo, organizar. Organizar, organizar y organizar. Y recién, otra vez, organizar por si acaso. Educación y organización. Ese es el punto. Y yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien. O sea, mi ley, insisto, es un episodio triste, bochornoso de la historia. Pero América Latina va bien. Va bien. Tú sabes que en el cuerpo humano a diario surgen células cancerígenas. Tenemos en el pecho una glándula que se murió cuando éramos niños, que se llama timo. Los niños las tienen. Parece que está vinculada a ciertas capacidades de la ingenuidad infantil que los hace mediogéneos. Los niños tienen una genialidad increíble. Está muy vinculado al timo. El timo genera unas células que en inglés le llaman los natural killers. Unos celulones con unos dientesotes, por ponerlos de alguna manera. Y van caminando. Y encuentran un millecito y... Y se lo come. Los macrófagos. Entonces, todos los días aparecen millecitos. Y van a seguir apareciendo. Pero la sabiduría de un pueblo como la patria grande, tiene la fuerza para reconocerlos, ponerlos donde tienen que estar y seguir nosotros con el proyecto. Y nosotros vamos bien. Esto que tú y yo... Tú estás ahora en Colombia, Ivette. Yo estoy en Perú, hablando de Argentina. Esto es magia pura. Tú estás muy joven al lado mío. Cuando yo era niño, Ivette, esto que estamos haciendo era de Guerra de las Galaxias. Es verdad. Que íbamos a tener una pantalla y que... Era de Guerra de las Galaxias. Mira, ¿tú te acuerdas? Habían televisores antiguos que tenían tubos. ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. Los tubos, ¿no? Que había que conectarlos y había que esperar que calienten. Y esperar a cara que levantaran, sí. Y era en blanco y negro. Esos tubos tienen un concepto que es tres patitas. Básicamente, tres entradas. Podían tener muchas más, pero básicamente tenían tres entradas. Y entonces jugabas, ¿no? Si yo conecto esta con esta, abro por acá. O cierro esta de acá y conecto esta acá y sale por acá. Tres. Básicamente. Y se utilizaba una válvula de cristal con unos filamentos. Y el filamento pasaba más energía, menos energía. O la mandaba para acá y acá. Esos eran los famosos. Tubos al vacío. Entonces, un televisor en el año 1970, comprarlo era más o menos como comprarse un carro de último modelo. Era carísimo comprarlo. Era realmente tener mucho dinero para comprarse un televisor. Y un televisor tenía 20 tubos. En promedio. Llegaron los años 80 y alguien dijo, pero no necesariamente necesitamos que fueran tubos al vacío. ¿Por qué no los hacemos más chiquititos, pero con cilicio? Con sílice, perdón. ¿Sí? El mismo concepto. Una patita, otra patita, otra para acá, pasa para acá, cierra acá. El mismo concepto. Entonces, ya no los hacían con tubos al vacío, sino con transistores. Y como eran mucho más fáciles y baratos de hacer, entonces se hacían televisores con 200, 300 transistores. Entonces, ya teníamos un televisor a color. De los antiguos, pues no de la época de los 80. ¿Sí? Bien. Está bien. La magia y el capitalismo, está bien, pues no los capitalistas. Aunque hay que reconocer que el teléfono celular lo inventaron los rusos, los soviéticos. Pero en fin, no quiero profundizar en eso. Pero ya, bacán, chévere. El televisor de 400 ya me daba información en color y este y el otro. Entonces, alguien dijo, oye, ¿qué pasa si es que utilizando ciertas tecnologías y litografías más desarrolladas, agarro y en un solo chip de este tamañito chiquitito, así, una cosa así, del tamaño de mi uña o de mi dedo, meto 10.000 transitores. Se podrá hacer. Y se pusieron ahí a trabajar los científicos y los tecnólogos a probar materiales y esto y lograron meter en una cosa así, en una chapa de este tamaño, 10.000 transitores. Surgen las primeras computadoras, pues la Atari, los primeros lenguajes de programación, Basic Uno, alguno de ellos, ¿se acordarán? ¿No? ¿Por tren? Mira que sí. Y alguien logró crear un microchip de un millón de transitores. Un millón de transitores. Surge en la generación de las computadoras AT. Cuando llegaron las XT ya estábamos en 4 millones de transitores en una sola chapa. Tú sabes, este es un celular de gama media. Digamos, gama ahí, ¿no? ¿Sabes cuántos transitores tiene esto? Échame un número, échame un número, Ibet, échame un número. Uy, no sé, 10 millones, no sé, muchos, muchos. 5.000 millones de transitores. Ah, Dios mío. Claro, claro. Y que vayan a buscarlo, o sea, no estoy inventando números. Un celular de gama media-alta, 5.000 millones de transitores. Claro. Eso hace que este celular sea una estación de transmisión de radio, de televisión, de producción. O sea, acá hay un estudio de radio, un estudio de televisión. Y no solo está el estudio, sino el local de transmisión. Todo está acá. Porque hay 5.000 millones de transitores. Para tener prendido esto, si fueran con tubos al vacío antiguos, tendríamos que llenar el River Plate de tubos al vacío y apagar toda la energía del planeta de unos 500 años. O sea, para que te hagas idea. ¿Por qué te estoy diciendo entonces todo esto, Ibet? Porque que tú y yo estemos hablando ahora sobre Argentina es magia pura. Somos una potencia tan grande. Nosotros somos un canal chiquitito al lado de CNN, Ibet. La prensa alternativa es piojo al lado de CNN. Pero tú comparas las visualizaciones que tiene CNN. Versión nosotros. Lo siento, muchachos, de CNN, pero sé que se avergüenza si hago esa comparación. No quiero profundizar más. ¿Por qué la gente nos ve? ¿Por qué la gente nos sigue? Porque han encontrado que alguien con sus 5.000 millones de transitores puede comunicarse con otra ciudadana en otra parte del planeta y decir, oye, lo que tú pasaste ahí en Colombia es muy parecido a lo que nos pasó a nosotros en Perú y lo que le puede estar pasando ahora a la gente allá en Argentina. Milagro puro. ¿Que se lo cedemos a los gringos? Probablemente sí. ¿A occidente? Sí. ¿Cómo no? ¿No vamos a negar? No, que nosotros, que nos comunicamos a través de quipus incas. Probablemente, si hubieran desarrollado con el tiempo, sí. Pero no, tenemos esto y hay que utilizarlo. Mi ley no va a detener esto. Entonces, arriba los corazones. Yo sé, yo he hablado con muchos argentinos. Le digo, arriba los corazones. Aquí nada, o sea, esto es un episodio nada más. Y además son solo las pasos. Aquí hay mucho, mucho pan por rebanar. Bueno, tenemos esperanza que es lo más importante y tenemos una comunidad grandiosa latinoamericana de la patria grande que yo sé que es fuerza pura. Jota, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer realmente. Y como tú lo mencionas, un verdadero milagro, magia pura. Claro que sí. Muchas gracias. Y Bet, si tú me permites, yo quiero agradecerte a ti por incorporarte a nuestro equipo. Y si me permites esta incidencia, porque además esto solo lo estás escuchando tú y nadie más y un par de millones de gente que mirarán el video. Yo quiero agradecerte a ti por haberte incorporado a nuestro equipo de trabajo. En un momento hicimos una convocatoria. Agradecerle a Lorenzo, que estuvo muy pendiente de todo el trabajo que hemos hecho, las capacitaciones, el tema de selección. Y el haberte incorporado a nuestro equipo como periodista asociada. Bienvenida, Yvette. Y a mí además te voy a decir que me encanta conversar. Ya te habrás dado cuenta. Si tú me das cuerda, sigo hasta más tarde. Y yo le doy un abrazo inmenso. Cariños a todos ustedes, mis hermanos colombianos, y a todos mis hermanos ciudadanos de la patria grande. Muchas gracias. Y la oportunidad grandiosa también a ustedes de hacerme parte de este equipo hermoso. ¡Chau, chau! Hasta que nos volvamos a encontrar. Ah, la expresión, ¿cómo es? Tupananchisca. Tupananchisca. Hasta que nos volvamos a encontrar, latinoamericanos. Todos nos volveremos a encontrar. ¡Gracias!